Nuestra aventura ha empezado, vamos a Rizan, nuestra aventura ha empezado, vamos manejando hacia Rizan. ¿Cuál es mi camino? Quiero ver a mí mismo, diciendo, buenas tardes. Hola mis amigos, amigos, Andy Polo aquí manejando en la supercarretera. Y después vamos a ir a Cotor, vamos a ir a Rizan, Cotor, Explore. Voy a manejar despacito, pian pianito, porque aquí son muy salvajes. Aquí son muy difíciles. Y la velocidad cambió, por ejemplo, 80 metros, 40 metros. Y la velocidad cambia muy rápido. De 80 a 40, de 40 a 60, de 60 a 30, de 30 a 50. Ok, por ahora me despido. See you soon. Me despido y hasta luego. Bye. 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 Tarking. Arriba. Hola mis amigos, amigos, hicimos una pequeña parada para estirar las piernas, vamos caminar en Ressand, hicimos una pequeña parada para ir a Ressand, el tráfico está muy lento, porque el turismo, el avión, el turismo, etc., etc., ahora es mejor, puedes ver que no hay tráfico las casas son maravillosas, tienen un pequeño barco, no piso, pero mira, es hermoso, qué vista No hay alguien que está subiendo ahí. Es hermoso. Hola amigos, amigas, hola amigos. Estamos llegando a Rizan. En esta ciudad, la característica de esta ciudad tiene muy viejas mansiones, muy viejas ruines, y la característica de este pueblo, que tiene construcciones muy antiguas y mosaicos romanos. Es exactamente lo que vamos a explorar. Vamos a explorar algo de las ruinas, casas abandonadas, que hay muchas aquí. El pueblo donde nos estuvimos un poco, solamente tiene doscientos mil habitantes. Y el turismo que llega son dos mil habitantes. Imagínense. El turismo está semi desarrollado para el turismo. No está en el valor para el turismo. Muchas personas no hablan inglés, solo como un inglés rompido, pero son muy amigas y dispuestos a ayudarte. Aquí la gente no habla mucho inglés, porque el turismo no llega así mucho. Solamente de la región, pero en inglés no hablan mucho. ¿Ok? Continuar el viaje. Vamos a entrar a los mosaicos romanos. 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 la casa dividida en 7 habitantes por diferentes ocasiones, como los negocios, los visitantes, el vendedor de la casa, y también por negocios. De acuerdo con la información que nos dieron, esta fue una casa de una persona de negocios, en donde tenía huéspedes. Esta es la sala de descanso del dueño. Este es el cuarto donde se localizaba la habitación del dueño, o donde vivía el dueño. Este es el cuarto donde se localizaba, este es el cuarto donde se localizaba, Esta es la habitación número cuatro. 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 Música Señora del Peñasco I'm inside the... I'm inside of the... Our Lady on the Rock I'm inside of the... I'm inside of the... I'm inside of the... Hay muchos antiguos. Muchas antigüedades, muchas pinturas antiguas. Muchas gracias. Este es un lugar muy rico, pero también es un lugar muy pequeño. Esta es un lugar muy grande, pero también hay que considerar que es un lugar muy pequeño. Nuestro bote ya llegó. ¿Vale? Ah, ok. ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!